El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vamos a explorar qué pasa con el mundo en este momento. Llegamos hasta Colombia. Ahí en Colombia, les pregunto, ¿se abrirá ya el proceso de paz? El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, que no estamos hablando de cacahuates, es la segunda guerrilla más importante del país después de las FARC, han anunciado este martes que llegaron a un acuerdo para iniciar la fase exploratoria para un proceso de paz. En un comunicado conjunto publicado en la página oficial de la Presidencia, las partes informaron que ya han iniciado esta fase exploratoria de conversaciones el pasado enero del 2014, luego de una serie de contactos y reuniones que tuvieron lugar en el año 2013 y que ya, por fin, finalmente, a lo mejor, sí jala. Y si jala un proceso de paz con la segunda guerrilla de importancia del país, podría espolear a la primera. Y si espolear a la primera, podríamos hablar de la consolidación de un proceso de paz en Colombia, ¿o no? Ahí lo dejamos en el aire. Vámonos hasta otras latitudes. A Brasil, pero no para la Copa del Mundo, sino porque el gobierno de Brasil desactiva protestas. El gobierno brasileño anunció que atenderá las demandas del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, que es un movimiento bien grandote. Por lo que estos ya descartaron, hace unos momentos, protestar en el arranque del Mundial. O sea, sus líderes aseguraron que el movimiento no tiene previsto hacer protestas el próximo 12 de junio, el jueves, cuando Brasil y Croacia disputen el partido inaugural del Mundial en el estado Arena Corinthians de Sao Paulo, que es la mayor ciudad de Brasil, la capital económica del Brasil. Según explicaron los representantes de este movimiento de los sin techo, así le llaman, se reunieron anoche con los miembros del gobierno federal y el ayuntamiento de Sao Paulo. ¿Para qué? Pues para discutir varios aspectos que pregó en este movimiento, ¿no? ¿Como cuáles? Pues como la construcción de viviendas públicas para las familias con menos recursos. Ya saben ustedes, estos que se pusieron con sus techos de lona y bolsas de plástico y todo, alrededor del estadio Corinthians, estos se les llama el movimiento de los sin techo, y han doblegado ya el gobierno. Vámonos hasta Israel. Estrenan presidente. Así es, el Parlamento israelí eligió este martes como décimo presidente de Israel al conservador Reuven Riblin, del partido Likud, en sustitución del multipremiado y multifamoso Simón Pérez, quien pasará la historia por su gran papel, déjenme subrayarles, gran papel al servicio de la paz. Riblin se impuso en segunda vuelta con 63 votos al centriza Mirxeret, del partido Hatunja, quien recibió el apoyo de 53 de los 120 diputados de la Neset, que es el Parlamento israelí, anunció su propio presidente, Yuli Elstein. Los otros tres aspirantes a la presidencia, otro premio Nobel, de química en este caso, Dan Shetman, la expresidenta del Parlamento, Dalia Itzky, y el juez del Tribunal Supremo, Dalia Dorner, han quedado eliminados en la primera votación. Por lo tanto, sustituyen al laborista Simón Pérez por uno del Likud allá en Israel. Me voy hasta España. Déjenme les digo que España vivió una recepción histórica. La recepción que el rey de España ofreció el presidente mexicano Enrique Peña fue histórica, ya que se trató de la última, la última recepción de Estado de Juan Carlos I de Borbón y dos Sicilias como rey de España. Las próximas serán presididas ya por el rey Felipe VI, claro, una vez que se adopte la ley correspondiente en las Cortes Generales, o como dicen los españoles, ¡en las Cortes! El mandatario mexicano se reunió hoy con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para cerrar acuerdos. Acuerdos en materia de que, bueno, todos sabemos que de energía, pero se informó que de turismo, seguridad y educación. Enrique Peña comentó, ahí esto trascendió mucho, que en la conferencia de prensa conjunta con el presidente del gobierno español, comentó que Brasil y México, pues no compiten. Y esto lo dijo respecto a este señalamiento bárbaro que hiciera ayer el exmandatario brasileño, Luis Inacio Loura da Silva, ahí en un meeting del Partido de los Trabajadores, en donde dijo que la gran promesa económica de México es una mentira, ¡bolas! Que todos sus indicadores son peores a los de Brasil, ¡bolas! Y que los cambios que se pretenden hacer a Pemex, aquí, su país los hizo mejor hace 20 años. ¡Bolas, don Cuquín! Y bueno, pues el presidente Enrique Peña respondió ahí en España que no se trataba de una competencia entre las dos naciones, pero, ¡gul! Hace escasos, ¿qué? Meses que Lula soltaba loas al programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre y hoy se fue con todo en contra de México. ¿Cómo la ven? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BlueReport.com.mx y ¡amplía tu mundo! Blue Report. El mundo desde México.